Sobrinus, ¿qué tal? Chicos, tenemos nueva actualización del FIFA 23 y por ende tenemos nuevas formaciones chetadas para el FIFA 23, así que venga, vamos a verlas. A ver, anuncio importante, antes de comenzar con las formaciones, les voy a pedir una cosa. Como muchos ya sabrán, DJ Mario está organizando un partido entre streamers. Y si tú me sigues en Twitch, sabrás que también soy streamer. Así que te pido que te metas al link que te voy a dejar aquí en la descripción, que es un video de DJ Mario, y simplemente dejes en los comentarios el tío Pedro. Ya que ser considerado para un evento de tal magnitud para mí sería algo espectacular e inolvidable. Así que si te gusta mi contenido, por favor, métete al link que está en el comentario fijado y comenta en ese video el tío Pedro. Solamente te pido que hagas eso. Y ahora sí, comencemos con las superformaciones. Esta actualización número 12 nos trajo ahora múltiples formaciones, las cuales son muy chetadas. Y vamos a comenzar con esta formación 5-4-1, que aunque no lo creas, está siendo muy, muy ofensiva. Ayer me tocó jugar contra un chavo que traía esta formación y la verdad es que me destrozó. En el sentido de que no conseguí hacerle más de 3 tiros al arco cuando él me hizo 16. Sí, es una formación ratonera, lo sé. Como están las cosas actualmente en Food Champions, creo que también vale la pena que tú, si quieres ganar un poquito más, juegues igual que como te están jugando. O al menos sepas a qué te están jugando los rivales. Así que después de analizar el partido, estas fueron las tácticas que logré conseguir, que están muy chetadas, que están funcionando muy bien en cualquier división, en Food Champions, en Play 4 y en Play 5. Así que venga, ancho 25, profundidad 60, equilibrado, pases directos 45, 6, 1 y 1. Esta básicamente es la formación, ya se las dije, ¿no? 4-5 a 1. Y las instrucciones son lo que nos va a hacer ese diferenciador de esta formación muy potente. Entonces venga, comenzamos con el delantero centro, que se quede en el centro y que gane la espalda, solamente eso. Vámonos al MC, ambos MCs no les vamos a tocar absolutamente nada, los dejamos iguales. Mientras que a los extremos les vamos a colocar lo mismo, apoyar a la defensa, cortar hacia adentro, ganar la espalda y esto es todo lo que le vamos a mover tanto al MI como al MD. Repito, apoyar a la defensa, cortar hacia adentro, ganar la espalda y estos dos se quedan en predeterminado. Lo que va a hacer que ataques más de la cuenta es esto, a ambos carrileros unirse al ataque y adelantarse. Si tú eres alguien que da muchos, muchos pases, colócalos invertido, ya que estos laterales se meterán al centro. Volviéndose, digamos, dos mediocampistas extra a los cuales les puedes pasar el balón. Pero si te gusta jugar por las bandas, yo te recomiendo dejarle un adelantarse, ya que tendrás, digamos, doble extremo. Y esto va a terminar por reventar siempre a los laterales del equipo rival. Los tres centrales los dejaremos todos exactamente igual, no le tocamos nada. Y el portero lo de siempre, señores, que salga por los centros y que sea libero. Esto ya saben que es de ley en todas las formaciones este FIFA 23. Ahora, si tú quieres ofender, vamos a colocarnos la formación 4-3-2-1. Esta que ves en la pantalla. 45, 50 directos, 35, ojo aquí. Y 6, 2 y 1. Básicamente, esta es la formación, ya conocemos todos, la 4-3-2-1. Sin embargo, esta formación tiene unas tácticas que van a hacer que, puff, de verdad, revientes a los rivales. Que te están jugando muy abajo. Venga, vamos a las instrucciones y aquí es donde empezamos a ver movimiento. Primero, tus dos delanteros más rápido o los que te gusta a ti tener más adelante para que metan más goles. Los que tengan más tiro o que sean más rápidos, etcétera, etcétera. Vamos a ponerle las mismas tácticas. Yo te recomiendo que sean los que tienen más tiro o que tengan más capacidad de definición frente al arco. En este caso, tanto Royce como Rodrigo, ambos, quedarse en el centro y ganar la espalda. Lo demás, equilibrado. Esto va para estos dos. Entonces, ojo, tu delantero que sea, en mi opinión, yo te recomiendo que sea el más rápido para que alcance a bajar a defender. Vamos a colocarle un apoyar a la defensa. Todo lo demás, todo lo demás, en normal, lo dejamos predeterminado. Pero el que sea más rápido, yo te recomiendo que le pongas apoyar a la defensa. Tú sabes cómo se maneja tu equipo. Tú sabes quién defiende mejor de tu equipo. Tú sabes a quién se le va a facilitar defender mejor de los delanteros de tu equipo. Así que yo simplemente te digo que uno de los tres delanteros tiene que tener a apoyar a la defensa. Tu mediocampista más ofensivo, en mi caso es Havertz. Y de hecho, he visto a mucha gente que suele colocarse un delantero para esta posición. Un MC, pero lo colocan como delantero. Yo te recomendaría que fuera entrar al área por los centros. Y simplemente eso. Todo lo demás es predeterminado. Que entra al área por los centros. Este de aquí. Porque este se va a convertir, digamos, en un MCO. O en todo caso, en un segundo delantero cuando estés ofendiendo. Volviendo a esta formación, una 4-2-4 al ofender. Y al poner a este delantero a bajar, se vuelve una 4-4-2 al defender. ¿Me entiendes? Ahí empezamos a modificar un poquito las instrucciones. Y a modificar la formación cuando atacamos y cuando defendemos. Esto nos va a dar una vasta, vasta, vasta opción de ataque y de defensa. Entonces, nuestros dos MCs más defensivos. Vamos a colocarles lo mismo. Quedarse atrás al atacar y cubrir el centro. Esto va para ambos. En mi caso, Joellington y Sisu. Después, no sé por qué hay mucha gente que es exageradamente ofensiva. Que son muy buenos y que atacan muchísimo. Hermano, si tú eres de esos que ataca hasta con los codos y le salen bien las jugadas. Y siempre termina las jugadas. Crack, puedes dejarle equilibrado a ambos laterales. Sin ningún tipo de problema. Ojo, también si tienes laterales, en mi caso, Fringpong Tots y Davis Tots. Alcanzan a subir y alcanzan a bajar. Puedes dejarles equilibrado en las carreras ofensivas. Y esto ahora sí que va a terminar por acabar con los rivales. ¿Por qué? Si estos dos suben, de por sí la formación con Havers, en este caso, que está subiendo, se vuelve una 4-2-4. Pero hermano, si le sumamos dos extremos más, estamos hablando de una formación 2-2-6. Entonces, literalmente estás destrozando a cualquier rival que se te quiera poner enfrente. Ahora, el tema es que estos cracks sí alcanzan a bajar a defender porque tienen 99 de ritmo. Pero si los tuyos no lo tienen, hermano, son un poquito más lentos de 95 de ritmo para abajo. Yo te recomendaría que dejaras a ambos con un quedarse atrás al atacar. También así te estás evitando que te agarren a contragolpes. Yo sé que también Saliva y Lacroix son relativamente mucho más rápidos de lo habitual para ser centrales. Por lo cual, no hay ningún tipo de problema en que de repente nos agarran una contra, ya que suelen ser defensas centrales que te agarran muy bien a los delanteros por la velocidad que tienen. Así que aquí lo dejo totalmente a tu consideración. Repito, si tus laterales son rápidos, hermano, puedes dejarles un equilibrado. Si tus laterales son un poquito más lentos, quedas atrás al atacar y así te evitas problemas de contragolpe. Después, el arquero, lo mismo de siempre, salir por los centros y portero libre. Creo que ahí estamos siempre todos de acuerdo que eso lo vamos a tener en todos los arqueros que hagamos en las formaciones de FIFA 23. Pedro, una formación para cuando esté perdiendo un partido y lo tenga que remontar, pase lo que pase. Hermano, esta formación va a ser el talón de Aquiles de tus rivales. Esta formación es para cuando vayas perdiendo un 1-0 al minuto 80 en FUT Champions. No es para que te juegues el partido entero, porque vas a quemar a todos tus jugadores. Literal, los vas a cansar tanto que en 30 minutos ya están muertos. Vamos a colocarle ancho 50, profundidad 70, armado rápido, subidas, 50. Ojo aquí, yo lo tengo en 7, pero también si lo quieres colocar en 8 para tener otro rematador extra, no hay ningún problema. Esta formación básicamente va a ser para que tus extremos, en este caso tanto Davis como Rodrigo, les entren a los delanteros, Royce y Maximin. Si tú cuentas con jugadores como Harry Kane, como Tammy Abraham, como Kai Havertz, que puedes usar como delantero centros, incluso el holandés me parece que se llama Wereghost o algo así. Yo te recomendaría que siempre metieras al menos a uno de esos en los últimos minutos, porque ese cabrón te puede ganar todo por arriba. En especial si se llama Tammy Abraham. En mi caso lo que yo hago en últimos minutos es sacar a Marco Royce, meter a Tammy Abraham y el cabrón suele rendir muy bien cuando le centro el balón. Las instrucciones serán predeterminadas para ambos delanteros. El MSO también no lo vamos a tocar o en todo caso si quieres tocarle algo, déjale un quedarse en el borde del área. Tanto el MI como el MD tendrán apoyar la defensa, cortar ese dentro, ganar la espalda y entrar al área por los centros. Repito, esto para el MI como para el MD. Ambos MS tendrán que tener este punto que es muy importante y es que cubran el centro, porque si no los pones a cubrir el centro y los dejas en equilibrado, te pueden agarrar a la contra muy fácil saliendo por el centro. Así que por favor cubrir el centro a ambos MS, solamente eso. Después, yo sé que tú crees que no le tocaremos absolutamente nada a los defensas, pero sí, aquí tienes dos opciones. Número uno, escoger a tu defensa más rápido o número dos, escoger a tu mejor defensa por aire. A los dos defensores que tú quieres que se queden atrás vas a dejarlos exactamente igual, no le tocas nada. Pero al defensa, una de dos, o que te cabecee mejor o que sea más rápido, le vas a colocar, juega como delantero centro. Esto, repito, es ya una formación suicida porque son últimos 10 minutos, el rival te está defendiendo con todo y lo que tú requieres es hacerle un gol. Así que en este caso, yo tengo a la Cua que juegue como delantero centro porque es el más rápido que tengo. Ahora, tío Pedro, la formación definitiva para tú ser el ratonero que no quiere que le empaten. Esta formación, a ver, funciona chicos, pero ojo, últimos minutos. Si te la dejas todo el partido, te van a ensartar, ¿ok? Esta formación te dará una utilidad de unos 10-15 minutos hasta que el handicap se active y le empiezas a dejar todos los rebotes al rival. Ancho 50, profundidad 48, pase largo, pases directos 50, 3-1 y 1. La formación es la misma, 5-4-1. Vamos a colocarle al delantero centro que gane la espalda. Nuestros dos MDs, tanto el MI como el MD, apoyar la defensa, cortar el centro y ganar la espalda. Solamente eso, MI y MD. Ambos MCs, ojito, cubrir el centro y quedarse atrás al atacar. Esto 100% tenemos que hacerlo. Si quieres mantener un equipo equilibrado, te recomiendo que le dejes carreras por los centros equilibradas. Pero si tú quieres ya de repente echar todo abajo y ni siquiera te interesa atacar, a los dos MCs les colocas quedarse en el borde del área. Esto va a hacer que ni siquiera se metan al área para poder rematar en el caso de que de repente te quitas a alguien con tu extremo y quieras entrar. Así que ahí ya dependerá de lo que tú quieras hacer. Los defensas los dejamos exactamente igual. Y ojo, a los laterales también quedarse atrás al atacar. El portero la típica de siempre y ya estuvo. Y estas fueron las formaciones más chetadas de FIFA 23 después de la última actualización. Por favor, no olvides seguir a mencionarme en el video de DJ Mario. Y nada, nos vemos en el siguiente video, cracks. Chao, chao.